Vamos a pasar al último de estos tres bloques de la mañana. Tengo el gusto de presentar al doctor Víctor Urbani, médico, terapista, ex ministro de salud de la provincia de Jujuy, director de atención primaria de salud en la provincia de Mendoza, y entiendo también que trabaja en la superintendencia de seguro de salud en este momento. Víctor, te escuchamos y te vemos. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí estar hoy aquí en este recinto. Convocado nuevamente por este tema que, digamos, que es un problema de salud pública. El aborto es un problema de salud pública. Y esta ley tiene por objeto disminuir los daños que provocan los abortos inseguros, ya que las muertes por aborto son evitables, al igual que todas las secuelas y mutilaciones que dejan en las personas que sobreviven. No quiero repetir porque creo que la doctora Guzzi ha hecho una excelente presentación y me ha quitado gran parte de los argumentos en números. Puedo reafirmar algunas cosas, como por ejemplo, que se estiman 370.000 abortos al año ilegales en la Argentina, pero es una estimación, no lo sabemos. Si aprobamos esta ley vamos a saber realmente cuántos abortos, realmente vamos a poner blanco sobre negro y saber cuántos ocurren, como dijo ayer el doctor Sebastiani. Pero ciertamente hay 38.000 egresos anuales por complicaciones de abortos en los hospitales públicos. No hay cifras del sector privado, porque las pacientes que abortan y van al sector privado no se las registra como aborto porque se trata de un delito. Pero si contemplamos que en esta pandemia el 70% de los pacientes han sido atendidos en el sector privado y el 30% en el público, podemos hacernos una idea de lo que puede implicar la cifra en el sector privado. De todas formas, menciono lo del subregistro que dijo la doctora Guzzi. Digo Lera, pero en realidad es el nombre. La doctora Guzzi, hay mucho subregistro y esto se va a corregir con esta ley. Por cada mujer que muere hay miles que sufren consecuencias, mutilaciones y secuelas graves que afectan al sistema de salud y lo saturan. Criminalizar a las mujeres por abortar es una barbaridad. Yo, como médico terapista, he visto morir muchas mujeres por abortos inseguros y nunca había una criminal. No, no, no. He visto víctimas y esta es la realidad. En los países donde el aborto es legal, se produce una muerte cada 100.000 procedimientos abortivos. En la Argentina, en el 2012, en un trabajo que hicimos en Jujuy, el promedio nacional era 112 muertes cada 100.000 procesos abortivos. Pero esto es un promedio que oculta la realidad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eran 8 mujeres cada 100.000 abortos las que morían. En el norte argentino, no hay niña, eran 350 las mujeres cada 100.000 las que morían por aborto. En los últimos años hemos visto una reducción en la cantidad de casos de egresos hospitalarios por complicaciones de aborto. Y esto se debe a que se ha generalizado el uso del misoprostol. Yo lo invito a que hagan en algún momento una búsqueda en internet, pongan misoprostol, pongan aborto medicamentoso, cómo abortar. Hay páginas, hay un tutorial en YouTube con 623.000 consultas para ver cómo abortar con misoprostol. Hay una guía de una página oficial, de una página de una ONG argentina con 88.000 visitas. A mí me gustaría saber cuántas mujeres del norte argentino pueden acceder a estos tutoriales por internet. No acceden a estos tutoriales y a la forma de hacerlo como lo pueden hacer en otros lugares y en las capitales. Solo pueden recurrir a métodos atroces abortivos que las hacen abortar en la clandestinidad, en soledad, o asistidas por personas no capacitadas. Son familias muy vulnerables. Y bueno, no me voy a extender en esto porque ya lo han hecho otros disertantes. Entonces, con esta ley nos aseguramos, primero, que se inicia con una consulta de asesoramiento. Segundo, que garantiza el acceso al misoprostol. El misoprostol está aceptado por la Organización Mundial de la Salud desde el 2003 en la Guía para el Aborto Sin Riesgo. Y a partir del 2005, el misoprostol está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Y por último, la ley finaliza garantizándole a los pacientes la prohibición de métodos anticonceptivos post-aborto. Según la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, el 90% de las embarazadas de antes de las 14 semanas abortan usando misoprostol sin necesidad de internación. Lo pueden hacer en sus casas y con seguimiento telefónico. Así que hay que borrarse esas imágenes sangrientas que por ahí publican que no tienen nada que ver. Actualmente, el misoprostol de precio público de farmacia vale 6.000 pesos la caja de 12 comprimidos, que 12 comprimidos es la dosis total que se utiliza. Pero se consigue por licitaciones, se están comprando las cajas en 2.600 pesos. Y se puede recurrir al Fondo de Población de las Naciones Unidas y el costo de la caja estaría en alrededor de 400 pesos. Esto habla de cómo disminuiría el gasto. Hoy, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, como bien expresó ayer la doctora Fein, lo produce y lo entrega gratuitamente en los hospitales públicos. La vía de uso, la misma mujer puede utilizarlo introduciéndolo en la vagina, los comprimidos, o de manera sublingual. Produce contracciones uterinas y se elimina el saco gestacional. Esto no necesita instrumentación de ningún tipo y la tasa de complicaciones es ínfima, prácticamente bajísima, no se registran complicaciones. Hay un porcentaje de mujeres a las que no responden al misoprostol y se utilizan procedimientos, pero los procedimientos más usados de la MEU, que es la aspiración manual enduterina, que tampoco requiere internación ni anestesia general. Así que estos mitos que existen con respecto al aborto como un proceso con anestesia, quirófanos, etcétera, se acaban. La mejor prueba es en Uruguay, donde más del 90, el 93, el 95% son todos procedimientos hechos con pastillas y de manera ambulatoria. Actualmente el IAPOS, la obra social de Santa Fe, brinda cobertura para la atención integral de la interrupción de la gestación. Tiene módulos con los cuales paga a los públicos y a los privados. Finalmente, esta ley no afecta los derechos del niño. La ley salvaguarda los derechos a la salud de las mujeres, porque la mujer no es objeto de reproducción. Puede y debe decidir lo que hace con su cuerpo. No quiero meterme en el tema, en esto no se puede opinar en función a la ley de Dios. He escuchado al representante de la iglesia católica, al representante islámico, y no. Si nosotros tuviéramos que actuar de acuerdo a preceptos religiosos, las mujeres con Dios están abortando todos los meses, porque el Dios es abortivo. La iglesia católica tiene una visión muy particular de la mujer. De hecho, no permite que las mujeres ejerzan el sacerdocio. Yo quisiera que alguien me explique por qué. Galileo lo reconocieron que tenía razón, pero 360 años después. Yo recuerdo los debates del 2018, cuando el entrañable Pino Solanas dijo que en Argentina las mujeres tienen menos derechos que los hombres, y que las mujeres pobres tienen menos derechos que las mujeres compudientes. Esta ley es justicia social, señores diputados. Dejemos de lado los dogmas. Hay que desaprender para volver a aprender. Hay que conmoverse ante el dolor ajeno. Esto es doctrina cristiana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.